El Gato, el Gato Hugo JC Ouais mais bon c'est furtif hein ... ... ... Gata Y'a bien, j'étais bien, j'étais bien. Y'a bien, la cara, se la gameplay a uno, o más a menos de 1-2. Paquete, paquete, paquete. Y'a bien, y'a bien, y'a bien, y'a bien. A la cara, le golfe, allez v供ére un corte, il va, y'a bien, y'a bien. Y'a bien, la cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!